Música Acudí aquí a un encuentro con la directiva de Anadegas y personas ligadas al sector y vino con todo el deseo, porque realmente es un tema muy sensible, el tema de los combustibles que afecta no solamente a la cadena de distribución, sino que afecta de manera directa a los sectores más necesitados porque al fin y al cabo todos los aumentos y todos los asuntos se transfieren y al fin y al cabo quienes los pagan son los consumidores. Por lo tanto es un tema de mucho interés y sobre todo nosotros en la Cámara de Diputados que vamos a tratar este proyecto, estamos escuchando a las personas que están vinculadas al tema, a los técnicos porque realmente es un tema bastante importante y trascendente que afecta de manera directa a todos los sectores económicos y los sectores populares del país. Por lo tanto nosotros aquí nos acercamos con el interés de escuchar las preocupaciones, las motivaciones que ellos tienen con relación al tema porque ellos son una parte interesada, porque son parte de la cadena de distribución de los combustibles. Desapareceremos y ya no habrá empleado en estaciones de gasolina porque no van a ser rentables como para tener empleo de humanía. Llegará su momento, el modernismo llevará a que estemos como en Estados Unidos donde todos hay empleados, pero en este caso, lejos de ayudar a la sociedad provocando más empleo, vamos a eliminar empleo. Ustedes han hablado de que se trata de un monopolio. Es que la misma ley al establecer solo que el precio lo defina el importador, nos saca del mercado. ¿Por qué? Porque hay monopolios. Recuerden que hay una gran cantidad de estaciones que son de los propios importadores, cosa que la ley prohíbe, sin embargo se acepta. Y hoy en día esa gente importan, almacenan, transportan, también tienen la estación de gasolina. Entonces cuando haya eso, ¿qué va a pasar con nosotros? El que no esté bajo esa sombra se quedó, porque ya mi estación la gente no va a ir, porque el precio mío va a ser diferente.